Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para Ex Pareja, Octubre 2019. El Tarot Libra te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar los Arcanos Mayores del Tarot Egipcio esta vez. Continuamos y desplegamos la lectura con Baraja Rider White y vamos a sacar un consejo de Ojo Zen. Vamos a ver, como siempre digo Libra, conectá con el mensaje que es para tu vida, con lo que sea de Cuba Boss. Y lo demás vuelve al Universo porque es para otro Libriano o Libriana, ¿bien? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, vamos a sacar las Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos, Libra. Te invito a que participes a la familia Supernova, ¿sí? Que te unas y bueno, para eso tenés que activar la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, ¿bien? Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Te animo a que mires los videos del mes pasado, de la quincena anterior de Libra, ¿sí? Vas llevando el hilo de la historia y tenés mucho más data. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien, Libra? Vamos con vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Dejamos acá. Barajamos la Ushosen. A ver qué parte sale, Libra. Muy bien. Creo que ya salió esta carta para otras lecturas. Bueno, Libra, vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, estamos viendo que sale la Rueda de la Fortuna, el 6 de copas invertido y el 7 de basto, ¿sí? A mi manera de interpretar esta lectura en cuanto a los sentimientos de esta expareja, estamos viendo a una persona que realmente sintió que ustedes tenían una relación cíclica, cíclica, ¿sí? Donde estamos viendo algo que se ve que iban y venían constantemente o hubo una situación donde muchas discusiones, temperamentos cruzados, situaciones donde quizás no valía la pena realmente esa discusión, ¿sí? También podríamos estar hablando de una relación tóxica, pero bueno, yo creo que cíclica habla de algo que sube y baja constantemente sin tener una armonía, ¿ok? Estamos hablando de, nos recuerda que todo es cíclico, ¿sí? Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, nada es permanente, quieto o estable, todo se mueve, ¿bien? Claramente acá también podríamos estar viendo un cambio favorable de esta persona, ¿sí? Donde, bueno, las circunstancias del día a día hicieron que, bueno, esta situación se disperse, ¿sí? Su corazón sigue involucrado, claramente, salen copas, así que estamos hablando de alguien que sigue teniendo sentimientos y emociones hacia vos, Pero su corazón en este momento realmente se siente muy solo, ¿sí? Extraña muchísimo otorgarte sentimientos, emociones, decirte lo que siente, lo extraña un montón Y estamos viendo que, bueno, claramente esta persona no pasó página para nada, ¿sí? Su corazón tiene el anhelo de que en algún momento vuelvan a congeniar, vuelvan a cruzarse, Que el universo los ponga en el mismo sitio, es algo que, es un anhelo que tiene en su corazón, ¿sí? En este momento reprime sus sentimientos, tuvo que reprimirlos Independientemente de lo que haya pasado, los tuvo que reprimir, ¿sí? Y, bueno, el 7 de bastos me habla claramente que su opción es estar solo, ¿sí? Sola, hacerlo por el mismo, ella misma, ¿bien? Que, bueno, que las discusiones claramente hicieron que esta pareja no llegue a buen puerto, ¿sí? Pero, bueno, claramente reprimió muchísimo los sentimientos y, bueno, como que echada está la suerte, ¿sí? A que, bueno, en algún momento ese anhelo regrese, que sos vos En cuanto a los pensamientos, Libra, me sale la esperanza que es la estrella de los cercanos mayores Así que volvemos a hablar de lo mismo, nos habla un anhelo del corazón Ahora nos habla de la estrella, esta persona no perdió la fe No perdió la fe, ¿sí? Claramente te extraña, te extraña muchísimo Y, bueno, recuerda muchísimo lo que vivieron Tiene muchas ilusiones, hasta nuevos proyectos, ¿sí? Esa esperanza la recobró por completo Bien Y, bueno, tiene muchas ganas de ser tierno, tierna, romántica O sea, mentalmente los reprime al corazón de una manera fuertísima Porque no le queda otra Quizás vos le bajaste la persiana Y, bueno, no le queda otra, ¿sí? Y me sale el 7 de espadas invertido Yo diría, Libra, que me siga hablando sobre que claramente esconde sus sentimientos, ¿sí? Los escondo un montón No encuentro solución Y desvaría ¿Sí? Desvaría, qué sé yo Igual, igual, igualmente Esta persona siente que si hay otra oportunidad no va a fallar Ya no Claramente Pero, bueno, vemos que Libra está teniendo ese foco de luz Ese foco de esperanza que nos invita a creer en la otra persona, a sanar Seguir anhelando el momento de que haya una reconciliación Acciones a futuro, Libra, me sale la transmutación El 4 de oro se ha convertido 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 Esta persona, su acción a futuro es que Aún siente que tiene que pasar un tiempo entre ustedes, ¿sí? Que las cosas tienen que darse a su debido tiempo Que todavía no pasó el tiempo suficiente Para que los dos hagan una catarsis profunda Y puedan comprender lo que pasó De manera objetiva Haciéndose cargo de cada uno de sus equivocaciones Y bueno Aprendiendo de eso, de ese karma, ¿sí? Esta persona En este momento está sintiendo que Esto lo asciende, ¿sí? Y que Si aprenden Y vuelven a vibrar La misma Sintonía La misma vibración Va a haber un real Y sano Funcionamiento De la pareja Donde la relación Va a ser óptima Va a haber un éxito Total Vos sos su premio Claramente Donde hubo Claramente en el pasado Hubo Una situación De apego emocional Muy fuerte Donde Claramente No sé Respetaron Las libertades Y el individualismo De cada uno Pero ya no Ya no más Esta persona aprendió Y bueno Me habló sobre Que realmente Quiere una relación sana Y que sabe Que esto tiene que Pasar su tiempo Porque si se encuentran Antes de tiempo Antes de perdonar Antes de Realmente hacer catarsis Van a volver a hacer Todo lo mismo Y es una pena Que habiendo amor No se respete eso Si hay amor Bueno Hay que cambiar Y aprender Y seguir adelante Y respetar ese amor Esa bendición De tener amor Porque no es algo Super común Que dos personas Se unan Y se amen Se tiene que dar Si Muchas cosas Bueno Entonces Al salirme El caballero De espadas Invertido Yo te digo Que esta persona Todavía no es el momento Pero cuando lo sea Va a estar listo Para enfrentar La situación Con mucho valor Donde ya no va a poder Callar más Ni reprimir más Sus sentimientos Claramente Donde no le va a quedar Otra que Llamarte Y decirte Bueno Juntémonos Tengamos una charla De corazón a corazón Así que Claramente Acá Hay un proceso Bastante importante De Sanidad Me lo confirma La carta Curación Del Hoyosén Miren que hermosa Carta Esta sanidad Es super evolutiva Esta persona Va a tener Un cambio De raíz Un cambio Donde Va a entender Va a aprender Va a seguir adelante Pero con todo el amor Y la entrega Porque no perdió la fe Donde su mente Va a sanar Todo su cuerpo Su alma Su espíritu Porque claramente Tuvo que vivir Esta situación Con vos Para aprender ¿Sí? ¿Cuántas lecturas De enseñanza La verdad Libra Últimamente Me están saliendo Veo que La gente realmente No se queda Con lo que tiene Quiere más Y eso me encanta Porque Evolucionar Como personas Y respetar Al ser humano Por completo No importa Absolutamente nada Ni sus creencias Ni nada Sino Por el hecho De ser Un ser humano La gente realmente Toma conciencia De eso Y no juzga Darse Las ganas De juzgar Ya Quedan atrás Por lo menos Para esta persona Que está Evolucionando Mental Físicamente Espiritualmente Y si antes Bueno Tenían algún inconveniente O lo que fuese Ya no más Si antes Tenían una actitud Ya no más Hay un cambio Radical Una transformación Completa Si Así que bueno Libra Espero que hayas Conectado Conmigo Si Te invito Que me dejes En los comentarios Debajo del video Tu situación Que estás pasando Si ya volvió ese Ex Contame Como te estás yendo Si Me encanta Que me dejen Comentarios Mientras que sean Con respeto Obviamente No te olvides De suscribirte A mi canal Si Activa la campanita Si te llegan Todos los recordatorios De los videos De los videos De los videos Que hago Y cuando estoy En vivo Si Unite A la familia Supernova Te mando un beso Grande Libra Espero que Bueno Que este ex Tome conciencia Rápido Y Claramente Se comunique Y tengan una charla De corazón A corazón Les mando Un beso enorme A todos No se olviden De darme ese apoyo Con el like Y prontito Voy a seguir subiendo Videos de expareja Octubre 2019 Para que tengan Mucha más data Me voy a apurar Así después Ya subo De la segunda quincena Y bueno Vamos adelantándonos Si Beso grande Libra Que tengan Un excelente día Hasta luego